La entrada son dos platos, pero muy muy importantes, así que me agradezco por estas influencias y voy a tratar de ser muy breve, porque después de temas tan importantes como la cooperidad y la seguridad que son bien suplemos de la ciudad civil, vamos a hablar un poco de lo que es la reforma del Estado, un poco el modelo suizo. El modelo suizo no sirve para NICE, no solamente para Suiza, así que no voy a hablar mucho sobre el sistema tan importante que fue mencionado aquí, solamente rápidamente pasando por... Yo sé que ustedes, muchos de aquí saben muy bien de Suiza, así que vamos a hacer una breve introducción por lo que es Suiza, que es el corazón de Europa, que lo que es llamativo, que es 11 hoy en día hay casi 8 millones de habitantes, es cuatro veces más pequeño de Uruguay, y hay los dos alpes, la llanura de Mitlán de Yura, y es justamente un terreno muy pequeño, con 1.250 kilómetros norte-sur y de menos de 350 al oeste-este. Y lo que es muy llamativo también, que solamente ni un 40% del territorio es productivo, entonces, si uno sabe que con excepción del agua, Suiza no tiene recursos naturales, es claro, lo que por donde va la llave del éxito suizo es por la educación, no hay otro milagro de educación y trabajo, y de esto se habló hoy muy bien también en la primera ponencia, por lo que es la competitividad, entonces, tal vez, con unos elementos que le habla del éxito suizo es justamente la educación, el trabajo, la innovación y la innovación en Suiza no pasa solamente a nivel académico, Suiza conoce un sistema interacadémico entre la escuela obligatoria y la formación académica, que son los oficios, y ahí el obrero que estudió 3, 4 años trabajando un día a la semana en la escuela, trata siempre de mejorar, de ser más eficaz en todo lo que es el trabajo, entonces ya surgen todas las licencias y las patentes para mejorar el trabajo, y es justamente la gran innovación solamente, no a nivel académico, sino a nivel de los oficios, que es sumamente importante para la economía y para los bienes. Bueno, otros elementos importantes, como que ya ya hemos hablado, así que muchas gracias, nos hemos dejado pago en nada al señor, por sus datos muy, 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 muy positivos para Suiza. Cierto es, el valor agregado es importante, como Suiza no tiene recursos naturales, lo que hace, tiene que importar casi la totalidad de commodities, y tiene que convertir esos productos de bajo valor en productos de alto valor, y hasta un poco la llave del éxito de la economía. Y, por supuesto, lo importante es tener relaciones universales, hacer, y ser una economía abierta, universal, global. Bueno, un poco de historia, rápidamente, también es importante donde uno se sitúa, un poco Suiza también tiene unas pocas situaciones con Uruguay, tiene vecinos muy importantes como Uruguay, Argentina, Brasil, nosotros con Alemania, Italia, Francia, son países que, claro, han influenciado en la influencia muy fuerte, en lo que es justamente la situación de hoy, de nuestros países. Así, por eso, nació Suiza en 1291, porque Suiza, o sea, los primeros tres lugares, Uruguay, Suiza, Utrebal, la gente ya no quiso más pagar los impuestos a los Habsburgo, que eran los representantes del Imperio Romano de la Nación Alemana, y así surgió Suiza y Palmano, también otros países, otros cantones se juntaron a Suiza. Otro dato muy importante es, en 1515, la Batalla de Mariñaba ya nació prácticamente la neutra de la Suiza, porque lo que pasó es que Suiza tenía una atracción de mercenarios, muchos suizos, también por ser un país pobre, hasta hace 150 años, tenía una atracción grande de mercenarios, y muchos jóvenes tuvieron que ir como soldados, bajo los diferentes, en los cortes areales y culturales de Europa, y así en Mariñaba, cerca de Milán, en 1515, miles y miles de suizos se mataron entre ellos, por un lado, luchando bajo las trupas del Rey de Francia, contra los lujanes de Milán. Así la dieta, el gobierno de Suiza, de los primeros lugares, decidieron de que los nuevos cantones que van a ser parte de Suiza no pueden más inviscarse en asuntos exteriores. O sea, de esta manera nació la Nación Suiza, que es un dato muy importante, que fue después reconocido en el Congreso de Viena en 1815. Bueno, otro dato importante, por supuesto, en 1848, está, digamos, cuando nació el Estado Federal moderno, ya fue la primera y única guerra civil en Suiza, había unos pocos muertos de una guerra, entre los cantones católicos conservadores, contra los cantones reformantes, protestantes, liberales, y ganaron los segundos, y después se votó una constitución y de allá existe justamente el Estado Federal de Suiza. Otro dato, tal vez importante, es 1918, justamente después, en la primera guerra mundial, hubo una y la única que, digamos, fue el paro general nacional en Suiza. Y desde 1937, en la paz social, o sea, entre los mayores actores económicos, se hizo un pacto de tratar de siempre solucionar los problemas laborales de manera pacífica, sin hacer huelgas, claro, hay manifestaciones, hay paros, pero no hay huelgas nacionales, de esta manera funciona bastante bien, eso tiene que ver también con la productividad y con la competencia que hemos escuchado un poco antes. Un dato importante, tal vez, también es 1978, había un proceso muy largo, no solamente al exterior, hasta 1815, con los diferentes cantones que formaron después la Suiza, sino también al interior, y solamente en 1978 había todavía un nuevo cantón, que era la sesión de la parte francesa del Cantón de Medo. Bueno, pasamos por, hacemos un salto, vamos al gobierno, esto también es algo, un relito de la historia, porque el gobierno, como se presentaba, y la forma de gobierno en Suiza, datele más de 200 años, que es una copia de, un poco desde la evolución, transidentemente la primera constitución de Estados Unidos, y es un colegio, y también aquí en Uruguay conocieron dos periodos de colegiados, que fueron más o menos copiados de Suiza, pero no con gran éxito, y esto siendo también en Suiza, esto se discute, cómo se puede reformar el gobierno, porque por un lado no viene elegido a su fracción universal, por la luz de los votantes de Suiza, sino por el Parlamento, la Asamblea General, y entonces hace ya prácticamente 50 años de la reforma. Vamos adelante. También otra particular que tiene el gobierno suizo, que no puede ser, los consejeros federales tienen una fuerza muy grande, porque no existe un voto de desconfianza en Parlamento, contra el gobierno, entonces vienen elegidos una vez por cuatro años, y durante este periodo no pueden ser remitidos por parte del Parlamento. Bueno, lo que es importante también es saber que el gobierno representa los cinco partidos mayores de Suiza, y de esta manera representa casi un 80% de la voluntad de los ciudadanos, del electorado. Tampoco existe una jerarquía, si los siete son iguales, hay un presidente por un año, que dura exactamente un año, y viene electo por un año, y es solamente primos interpados con ciertas tareas protocolas adicionales, pero no es el jefe de Estado. El jefe de Estado en Suiza es el colegio, son los siete consejeros. Bueno, pasamos. Otro elemento muy importante es la democracia directa, allá también en su rano es el ciudadano, como también todos ustedes saben muy bien, por lo menos los uruguayos, lo que está escrito en el Parlamento, en Montevideo, por lo que es la frase de Artigas, donde justamente el ciudadano es el ciudadano, y no, los ciudadanos controlan el Estado, y no viceversa. Lo que es sumamente importante cuando se habla de la democracia directa en Suiza es la intervención directa de los ciudadanos, y se conoce más o menos en tres niveles, o tres herramientas, que es la iniciativa popular, el refreno facultativo y el refreno obligatorio. La iniciativa popular se puede pedir con una cuota de cien mil firmas, y si uno piensa que creo aquí son doscientos cincuenta, con una población de tres millones, en Suiza hoy en día son ocho millones, entonces es un grupo de interés con un poco de dinero, es muy fácil movilizar ciento mil ciudadanos para firmar, para cambiar un artículo en la Constitución Federal. El refreno facultativo es la posibilidad de cualquier ciudad con la firma de una recota de cincuenta mil firmas dentro de un plazo de tres meses de no aceptar una ley que fue en el final por parte del Parlamento. Y el refreno obligatorio es también un cambio constitucional o cuando se trata de una adhesión a organizaciones internacionales importantes, por ejemplo, sobre seguridad colectiva, que puede ser la OTAN o sobre una comunidad supranacional que es la Unión Europea. Y de hecho, Suiza no es parte de estas dos organizaciones, siendo muy importante para Suiza. Otra herramienta que en este caso es histórica es la llamada Asamblea Pública Cantonal, la Landske-Main. Hoy en día existe solamente en dos cantones muy pequeños que esclaves y a veces los interiores y solamente por asuntos cantonales no federales. Un dato interesante es también Suiza también un poco el campeón del referéndum. De hecho, desde la Revolución Francesa, el 35% de toda la votación política que se hizo a nivel mundial fue hecho en Suiza. Pero esto también, esta intervención directa también tiene desventajas. Por ejemplo, las señoras en Suiza tuvieron que esperar a 71 para tener voto político y eso a nivel nacional. A nivel cantonal, la Suprema Corte tuvo que intervenir por lo que era un canton de hacer rodas interiores que hemos visto antes para obligar al cantón de dar el voto también a las mujeres a nivel cantonal. 89 novena. Y también, por supuesto, la ONU también en Ciudad Suiza tuvo que votar tres veces porque dos veces fue rechazada la idea de adherir a la ONU a las Naciones Unidas. Suiza quiso participar de la creación en 1945 pero claro, ya puso la reserva de la neutralidad y los alegados no tenían ninguna disposición en aceptar este privilegio a Suiza. Así que duró como 50 años más para poner la debida a la conente nacional y importante que hay hoy en día. Y también esto es un dato llamativo que Suiza aún estando en el centro de Europa y compartiendo idiomas, culturas, religiones de casi toda Europa no es miembro del nuevo pero eso también es popular porque necesitan para adherir a una conexión así esta doble mayoría de parte de la variedad de los ciudadanos como también la variedad de los cantones y hoy en día casi un 70% en Suiza no quiere adherir a la Unión Europea porque algo que es mítico del Suizo es que no van a aceptar digamos jueces afuera de Suiza. Así nació Suiza también contra los abstrugos que no querían pagar los impuestos que esos pidieron para poder transitar del norte al sur pasando a Suiza que hoy en día sería de ir a Alemania a Italia entonces querían los suizos mismos que los tres lugares o de Suiza o de Suiza o de Suiza querían justamente cobrar estas tasas para ellos y organizar su vida local y esto es algo que quedó dentro del Suizo entonces hoy en día el 70% no quiere nada saber que sea Bruselas que va a decidir tomar decisiones importantes como organizar su vida a nivel regional y local bueno también un elemento muy importante es el federalismo del 20% aquí está claro estos tres niveles que es el Estado la consideración los 26 cantones y hoy en día todavía unos 2500 municipios importante saber que Suiza nació de abajo arriba o sea que el Cantón es el Estado importante no la Nación no la consideración y el principio es todo lo que no está escrito expresivo en la Constitución Federal es de competencia del Cantón o sea el Estado fuerte en sí en Suiza son los cantones y no el Estado Federal solamente el Cantón délega competencia hacia arriba y no de arriba abajo eso es un poco es importante para entender justamente el sistema Suiza los elementos fundamentales de la Nación Suiza son el principio de la subsidiariedad como dije antes el principio es muy sencillo todo lo que se puede mejor organizar a nivel regional local se hace a nivel local y regional y no a nivel federal y por eso es muy difícil para un Suizo aceptar que sea una autoridad subranacional o a la industria de la sociedad de Nueva York que decide cómo hay que ordenar su vida en su pueblo esto es algo muy radical dentro del Suizo otro y con este principio de la subsidiariedad también viene también una gran descentralización de la administración pública otro principio importante es la de la territorialidad ¿qué significa? significa que por supuesto la educación pública en Suiza es gratis pero uno de habla alemana no puede ir con sus chicos en la parte de habla francesa y exigir que sus chicos puedan tener una educación pública en alemán lo que va a ser en francés o sea hay que respetar el territorio donde se habla francés es la educación en francés donde italiano en italiano en alemán en alemán y esto también hace así que hay una convivencia pacífica entre los distintos grupos delitos otro elemento importante es la democracia de la concordancia que significa como el gobierno o también el mismo parlamento no hay una oposición clara sino según el tema según la cuestión se forman siempre grupos diferentes que son en contra o en favor de un asunto entonces también aquí es sumamente importante el gobierno tiene que tomar siempre discutir un asunto y después encontrar un compromiso una concordancia y después también representar esta decisión hacia afuera como grupo como colegio no cada uno va con el sur y dice yo no estoy de acuerdo o sea la oposición está dentro del mismo gobierno y eso también es una gran particular del sistema suiza bueno es cierto que algunos asuntos están están arreglados a nivel nacional como la defensa loanas la moneda correa ventajas del sistema que son las más importantes es el fortalecimiento del desarrollo democrático justamente esta intervención directa muy activa de parte de los ciudadanos en la sociedad civil en todo lo que se refiere a su existencia los servicios adaptados otra vez son a necesidad locales y no solamente una decisión única para todo el territorio sino según las circunstancias de los diferentes cantones y por supuesto la mejor protección de los derechos de las minorías porque en Suiza cada ciudadano se encuentra a veces en una situación de minoría porque por ejemplo yo vengo de un cantón donde dos de todas partes hablan francés yo soy de habla alemán entonces desde lo que es la parte lingüística estoy en una situación de minoría entonces también allá en la organización pública todo en la República de Suiza es muy importante la representabilidad de los diferentes grupos lingüísticos y bueno también la mayor eficiencia y solidaridad con compensaciones financieras interterritoriales que son estos son entre cantones ricos que tienen por supuesto la soberanía de los impuestos en Suiza tienen otra vez el cantón porque el cantón es el ente más importante del cantón porque él tiene prácticamente un 80% de las entradas tiene él entonces el cantón tiene empresas importantes tiene gente con un valor poder aquisnario importante tiene muchas entradas de tasas va a ayudar a cantones donde tienen por supuesto una situación económica de esta compensación financiera muy importante bueno hablamos de la organización federal digamos en general que hoy en día hay unos 36 empleados públicos por supuesto profesionales asalariados que trabajan por la organización federal en Berna y que ayudan a los 7 ministros ministerios que son el exterior defensa finanzas justicia economía ambiente energía y interior según ve un poco con otros países europeos 90 entre unos 15 20 ministerios en Suiza siguen siendo 100 entonces siguen con el mismo número como hace 170 un elemento fundamental cuando se habla de la administración pública suiza es el sistema de milicia o sea a muchos niveles muchas comisiones muchos entes no son empleados no son empleados públicos o sea no son gente que trabaja como segunda ocupación y de manera honorífica y también los miembros cantonales y municipales no son en este sentido profesionales son el parlamento nacional también si era milicia hoy en día son prácticamente profesionales porque aún si el parlamento federal se reúne solamente cuatro veces por año por cuatro semanas después de las reuniones plenales por supuesto cada parlamentario está en diferentes comisiones y de hecho tiene que trabajar casi un 80% y muy pocos hoy en día como parlamentario del parlamento federal pueden también ejercer su ocupación de esta manera hoy en día el parlamento se llama semilocresional bueno también hay excepción de algunos instructores también los integrantes del ejército suizo no son profesionales sino son ciudadanos que hacen una vez todo un año el servicio militar y se acaba o hace tres o cuatro meses el servicio digamos de inicio después por unos ocho veces a tres semanas por un curso de repetición hasta los 32 años la admisión pública viene justamente esta carrera de milicia y de esta manera difiere del modelo clásico de Max Leibert relacionado al profesionismo y a la jerarquización de la administración pública la institución de milicia puede sustituir por un lado o complementar por ejemplo el ejecutivo del pequeño municipio normalmente el alcalde no es profesional sino trabaja de manera honorífica y como complementar hay muchísimas comisiones no solamente federales pero también cantonales donde se trabaja la manera complementaria por ejemplo esta comisión general por asuntos de SIDA que complementa y con la oficina federal de salud y los miembros por supuesto no son pagados no se van a salir al salón que siguen diáltico y nada más bueno de esta manera claro hay unas ventajas claras de la acción federal con esta característica de milicia que el gasto si es menor y hay una mayor participación por parte de la ciudadanía y de esta manera la legitimidad del actual de la mesa pública es mucho mayor pero hay desventajas claras que uno es la disponibilidad se entiende que hoy en día para ser miembro de una comisión también para parlamentario mucho solamente se puede permitir que tiene una situación económica importante entonces hay gente y la gente tiene que trabajar porque es muy difícil tener suficiente gente que sea disponible para ejercer estas actividades de manera honorífica la misma cosa vale por lo que es la motivación si uno no recibe un sueldo para que ponerse y trabajar de manera bonífica para el bien común y lo mismo vale por supuesto por su cualificación no son los mejores que tienen digamos el tiempo y la motivación para hacer estas tareas y la selectividad también por supuesto sería reducida estas estructuras amateurs se encuentran en la vida pública suiza en todos los tres niveles en forma de comisiones federales extra parlamentarios y intrarregionales y comunidades pero está claro por también la tarea siempre más difícil o más compleja hay una tendencia clara hacia la profesionalización que no siempre es la mejor porque cuando crece la mesa pública no necesariamente haga mejor el trabajo bueno el principio de las reformas en suiza por lo menos será siempre por lo que es una mejor racionalización o sea cómo se puede trabajar de manera más eficiente hay reformas territoriales y esto hemos visto a nivel cantonal con el último canton que se formó en 1978 pero también los últimos años hay una tendencia muy fuerte en lo que son fusiones de municipios creo aquí en Uruguay hay unos 89 municipios en suiza había más de 3.000 municipios hace unos 20 años entonces es impensable hoy en día de hablar de algo deficiente sea un municipio de 15 habitantes tiene un propio gobierno un propio parlamento cuando se llama así pero si tiene un grupo que organiza toda la vida pública y no se junta con otro proyecto que está a través de las 3 400 metros que tiene 50 habitantes y eso es hecho por ejemplo el cantón de Clarice que tenía como 50 municipios hoy en día tiene solamente 3 y esto tiene sentido porque todo lo que es el trabajo administrativo en cambio hay 50 secretarios hoy en día hay 3 y esos 3 son pagados entonces tiene mucho más bueno es un poco a lo que se refiere a las reformas territoriales reformas funcionales también es importante que también las áreas han cambiado y ya también lo que es muy importante que siempre más también hay privatizaciones por lo que son cargas públicas reformas laborales lo que es sumamente importante hoy en día en Suiza no hay más el estatuto de funcionario también un diplomático yo no tengo el estatuto de funcionario soy un empleado público un derecho del código de derecho civil y no tengo más la función de un empleado o sea de un funcionario con privilegios y humanidades o sea mi trabajo yo tengo un tanto de trabajo como cualquier otro empleado entonces eso también facilita mucho también después lo que se refiere al reclutamiento a la formación al mejoramiento también a la bueno también deshacerse de unos ciertos empleados que tal vez no trabajan muy bien entonces esto también es mucho más fácil pero tiene riesgo o no tiene la misma protección como si se tuviera este estatuto de funcionario bien protegido y también era una gran discusión en Suiza introducir el salario por rendimiento también en lo que era la visión pública en el medio esos 36.000 funcionarios hace 10 años se habló de llegar con este principio al 30% del salario o sea cuando uno trabajaba muy bien le sería un 30% más hoy en día se han reducido porque también en Suiza también hay sindicados no tan fuertes como en otros países pero si hay y hoy en día solamente el que trabaja muy bien recibe tal vez un 5% más y el que trabaja bien un 3% y el que trabaja más o menos un porciento más así que también este salario por rendimiento se ha visto bastante dimensionado bueno reformas financieras también por supuesto para hacer más planeamientos financieros a mediano largo plazo y también involucrar un poco por un largo parlamento y la inversión y la inversión pública hay también gran problema este dejar bien claro entre la tarea del parlamento que tiene la digamos sobre el presupuesto y el conocimiento de la inversión pública que sabe cómo manejar toda la parte financiera también un trabajo muy estrecho entre ambos ambos en sí entre digamos con respecto por lo que es la separación de los poderes y la soberanía del presupuesto del parlamento las reformas de gestión también es el último elemento que tenemos en Suiza todavía hay que desarrollar muchísimo es el e-organ y e-administration también de esta manera se puede economizar tiempo y también emplearlos para facilitar y agilitar todo lo que se plantearía para el bien de la comunidad bueno reformas del gobierno federal como dije desde ya unos 50 años se habla de reformas porque el sistema y la forma y la composición es la misma como hace 170 años y las tareas en cambio han cambiado en el mundo globalizado se entiende entonces es muy difícil este 7 ministros que en comparación con otros digamos gobiernos en Europa donde hay unos 15 hasta 20 ministros no pueden participar de todos los asuntos que manejan dentro de su ministerio entonces a veces es muy difícil manejar todo el trabajo que tiene entonces claro se pone siempre la cuestión de ampliar el número de los integrantes pero lo problema es la toma de decisión porque se dice hasta 7 es factible es manejable y no es necesario tener una jerarquía sino después no se puede más tomar una decisión como el gobierno suizo hay un presidente pero solamente los primos interpados no hay un jefe de gobierno que manda sino si los 7 tienen el mismo voto tienen exactamente la misma digamos influencia entonces ya más de 7 sería posible llegar a mantener este con la generación y llegar a la decisión bueno esto ya hemos hablado rápidamente en los últimos 50 años se habló de diferentes reformas por lo que es el gobierno va a ser una gestión de los ministerios por parte de directores técnicos mientras el colegio o sea los consejeros federales serían siendo boca al gobierno porque hoy en día se dice el gobierno suiza trabaja solamente una vez por semana porque el viernes y los mercados se encuentran y toman las decisiones por supuesto hoy en día están siempre trabajando y en discusión y en contacto con todos los días entre ellos en la reunión hay solamente una vez por semana y como ya dijo otra otra posibilidad sería la ampliación del número de los consejeros y pero sí al mismo tiempo fortalecer claramente la función del presidente del gobierno otra posición sería el gabinete del consejo federal apoyado por ministros en los diferentes rubros en los ministerios de trabajo o llegar a una reforma ya radical entonces dejar el sistema de gobierno directorial que conoce suiza y también adoptar sistemas de gobierno que tienen casi todos en el mundo democrático parlamentario o presidencial pero sí hasta la fecha hay que decir que ninguno de estos modelos puede caracterizar este principio de la colegialidad y de la concordancia ni la eficiencia en la toma de decisiones entonces hoy hay también una iniciativa para introducir la elección del consejo federal el gobierno por sufragio universal pero todavía no han adelantado nuestra idea que llega a esto porque eso también no es la carga en particular bueno terminamos rápidamente con los elementos particulares de la cooperación atlética hay que decir que el nombre en sí no es correcto porque no es una cooperación sino un estado federal lo que dije antes es sumamente importante es tener cuenta que suiza se coge desde abajo hacia arriba y no viceversa y otro elemento en una carácter importante de suiza es que como en suiza viven muchas digamos etnias diferentes con religiones distintas en lingües distintas no hay una nación en el sentido clásico sino una nación de voluntarios esos grupos diferentes sí han decidido libremente de trabajar y de vivir juntos por eso nació suiza de abajo hacia arriba bueno suiza como hemos dicho se encuentra casi en el centro de Europa pero no hace parte de la Unión Europea que es la más importante en Europa o sea hay que decir aún si suiza no es miembros de la Unión Europea tiene como 140 acuerdos con la Unión Europea grupos muy importantes y por supuesto los socios más importantes comerciales de suiza son como como de la Italia Francia que siempre ha tenido una defensa muy fuerte en lo que es la evolución en suiza suiza es una política por supuesto de país neutral y por eso tiene y mantiene relaciones con todo el mundo bueno vamos a terminar unos elementos importantes la democracia directa que hemos visto más también el federalismo que son estos elementos fundamentales de suiza y unos puntos por lo que es el éxito suiza porque no siempre fue hace 150 años suiza era un país pobre y había una política de promover la inmigración y de hecho en abril vamos a festejar los 150 años de la mutación de la única colonia en uruguay fundada por suiza se no el gese así que la política de suiza era hasta 1880 prácticamente promover la inmigración porque muchos no tenían perspectivas económicas en suiza pero hoy en día gracias también a estos elementos es un país que se encuentra todavía bastante bien pero hay que decir que suiza como tampoco uruguay es un paraíso y mucho menos un paraíso fiscal muchas gracias muchas gracias embajador